La sensibilización que propusimos en la actividad de hoy fue justamente, digamos, con los chicos que son alumnos de quinto grado, hacer un acercamiento hacia lo que sería trabajar en el concepto de alumnos red, que serían los referentes de educación digital, para hacer una actividad con alumnos de segundo grado. La idea es abordar conceptos de robótica, programación, lo que tiene que ver con el pensamiento computacional, que son los ejes que trabajamos con el proyecto. La actividad que hicimos hoy fue hacer una especie de robot, como aparece acá, con un motor y un bloque inteligente, creo que es, y una batería. Con la batería podemos hacer que todo funcione y con el motor conectado al cubo inteligente podemos hacer que el robot se mueva y con la batería le damos la energía suficiente para que pueda hacer sus actividades. Hicimos eso y fue bastante divertido, sinceramente, me encantó. Todo lo que sea para nuevos aprendizajes de los nenes, bienvenido sea. Así que nos enganchamos, vinieron a hacer diferentes talleres con diferentes grados y salió todo muy bien, gente bien comprometida con lo que hace. La idea de los alumnos RED, que son los referentes educativos digitales, es que los más grandes acompañen a los más chiquitos y estos chicos más grandes, estos estudiantes de segundo ciclo que van a acompañar a los estudiantes del primer ciclo en el desarrollo de este proyecto. A mí me parece bastante divertido el tema, es algo que a mí me interesa bastante, el tema de robótica y computación también, poder programar, o sea, en un futuro hacer el robot y hacer todo lo que contenga, su motor, su bloque y todo. Lo que nosotros proponemos es abordar primero los conceptos de esto que tiene que ver con robótica y programación, generar una propuesta donde hay un acercamiento al reconocimiento del material, la exploración, luego de eso ver las posibilidades que los alumnos RED tienen de armar con el kit y posteriormente ya generarles una actividad proponiendo desafíos instruccionales con el kit armado, propiamente dicho, con el robot y posteriormente un cierre para que ellos sean los agentes promotores, y que contagien a los chicos de segundo grado, ¿no? Espera, te voy a caer, te voy a caer. Bueno, listo. Nos ayuda para que en algún futuro nosotros podamos ayudar a los más chiquitos y así va toda la generación y generación y generación. Que les sirva a los alumnos que los docentes se sientan que están acompañados con algo diferente y que les sirva a los chicos porque los de quinto van a seguir trabajando con los más chiquitos en el año que comenzamos. Así que bárbaro. Todas las expectativas positivas. Cuando los chicos a los que les vamos a enseñar a armar este robot tendrán los mismos problemas que nos ocurren nosotros, para eso estamos nosotros, para ayudarlos con los problemas que nosotros tuvimos que supimos superarlos y controlarlos. ¡Gracias!